Yo rindo el viernes, rindimos el viernes, güan. Todos tenemos probar la próxima semana, si estaba hasta el pico, güan. Pero el vino a baño, güan. Acá mi compadre tiene sus cosas que hacéis, güan. Sí, pero yo no a baño, güan. Acordate cuando termines con Gramsci le dé a Erwin Goffman y a Harris. Marvin Harris y Erwin Goffman. Sí, Marvin Harris me suena. Y Erwin Goffman. Te van a completar algunas visiones que hay ahí. Y después tenés un libro bastante interesante. Si vas a entrar dentro de la crítica al lombrosianismo, tenés un libro bastante interesante que es de Verón. Y tenés uno de Pablo Moyo. El de Pablo Moyo es de psicología, pero también tiene conceptos que son referidos a la antropología, en el estudio de la criminología. Y se separa completamente del lombrosianismo, haciendo una visión mucho más completa y más crítica. Te pasa por Foucault, te pasa por un montón de autores que... Es más, hasta tiene citas de Eugenio Zafarón y tiene... Zafarón es un juez... Zafarón es un juez que es un brillante jurista, pero además tiene estudios muy importantes dentro del campo de las garantías, dentro del campo de lo que son las garantías jurídicas y demás. Es interesante. Pues ahora... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Apañamos acá? No hay ningún drama, yo te dije que no hay ningún problema. Sí, acá... Bueno, pues ahora... ¿Vale? ¡Apañaki desde frío!